En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Piscis, bienvenido. Piscis, si deseas tener una atención particular, personalizada, por favor entra a arcanos.com. Muchas gracias. Hombre de Piscis en el amor, para aquellos que están solos y que creen que la felicidad no va a llegar a su vida, totalmente equivocados. Lo que pasa, hombre de Piscis, es que realmente estás muy solo, no compartes, no buscas a tus amistades, a tus familiares. En las reuniones es donde hay más posibilidades de conseguir una pareja, de enamorarse, y tú estás llevando una vida de ermitaño. Tú verás. Mujer de Piscis en el amor. Mujer de Piscis, todo está dispuesto como para que tú alcances la felicidad, pero te guardas mucho. Parece ser que tu soltería te agrada más, tu independencia. O sea, no te quejes luego de que no eres feliz, de que no tienes suerte, porque el amor está ahí esperando por ti. En lo laboral. Hay sufrido como una desilusión, estaban esperando algo, todos nos ponemos metas, ¿no? Y hay muchas expectativas en Piscis en cuanto a lo laboral y no se están dando las cosas. Más adelante hay muchas posibilidades de que haya un cambio, de que aumenten el sueldo, se promocionen, pero en este momento no. Mientras tanto, ten una vida laboral más entusiasta, ¿no? La sacas quejándote, lamentándote, cuando las cosas no se pueden dar por el momento. Gracias por acompañarme. Gracias por acompañarme. Gracias.